¡Buenas tardes, señoritas! ¡Oh, perdonen! Quiero decir, hermanas. Me llamo Charles, Charles Madicott. Sería un gran honor para mí que me permitieran llevarlas en mi carro. ¡Oh, chú! Aunque soy protestante de nacimiento, creo que hay una parábola como la del buen samaritano que es universal entre los cristianos. ¿No les parece? Veo que han hecho voto de silencio, ¿no es eso? Hermana, si no me equivoco, pertenecen a la orden de las carmelitas. Lo cual significaría que son ustedes de origen español. Sí, sabía que no eran unas apestosas irlandesas. Siento gran admiración por lo que han hecho las monjas españolas por civilizar a los indios salvajes. Lamento que los ingleses no podamos hacer lo mismo con los irlandeses. Han llegado a miles con el ferrocarril. Y no hay nada más peligroso que un irlandés con dinero en el bolsillo. Por eso he dedicado mucho tiempo a apartar a esos paganos de cualquier clase de tentación o idolatría mediante el deporte de las cantas. Todo esto, además de ese miserable carro, son parte de mis ganancias. Los campamentos del ferrocarril han resultado una gran fuente de ingresos para mí. ¡Oh! Le gusta, ¿eh? Adelante, hermana. No, no es ningún pecado apreciar la mano de Dios en una maravillosa hora de arte. Parece mentira que uno de esos holgazanes tuviera algo tan hermoso como ese revólver. Es probable que se lo quitara a un inglés muerto. ¿Qué es lo que será usted si nos da algún problema? La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. Pero no dice cuándo. Por desgracia, a veces los mansos se cansan de esperar. Las hermanas Catherine y Elizabeth son dos de esas mujeres que quizá decidan acelerar las cosas con la ayuda del revólver maldito. En el oeste americano, un arma tocada por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos la poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocida como... El revólver maldito. ¿Qué tal te queda? Hermanas de la caridad. ¿Tiene los pies pequeños para ser un hombre? Todos los hombres ingleses tienen los pies muy pequeños. ¿Por qué motivo? Ya te lo explicaré. ¿Conseguisteis los hábitos? ¡Robándoselo a unas monjas! ¡Imbécil! Ellas han hecho votos de pobreza. ¡Ah! Y desde este momento usted también. Mi madre era protestante. Cometimos pecado. ¡No os saldréis con la vuestra! Pues ya lo hemos hecho. ¡Os encontraré! ¡Sí! ¡No me rendiré! ¡Y no olvidéis a Dios! ¡Estará tan furioso como yo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Socorro! No me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? El revólver. Nunca hemos necesitado armas. Estoy segura de que sería un pecado tirar algo tan valioso como esto. Además, nos ha ido mejor en un día que en muchos meses dando timos y robando carteras. Este revólver nos dará buena suerte. ¿La suerte de los irlandeses? Ya era hora, maldita sea. Tú eras una niña cuando vinimos a América. Por eso no recuerdas que mamá siempre hablaba de que íbamos a ser muy ricos. Pero, ¿cómo? Papá se mató a trabajar en el ferrocarril. No consiguió nada más porque era irlandés. ¿Has oído a ese estúpido inglés? Cree que somos escoria. No importa lo que piensen de nosotras. Claro. Es mejor morir con el estómago lleno que dejar que alguien te mate de hambre. Es una joya. Este revólver nos llevará pastos más verdes. ¿Y dónde están esos pastos? En Lovestone. ¿Dónde está eso? Por suerte para nosotras, en mitad de ninguna parte. No lo entiendo. Oh, tú confía en mí. La suerte nos está esperando. No, 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 no. Eh, guapa, enséñanos un tobillo. Lo que voy a enseñarte es mi puño. ¿Qué diablos es eso? Un poco de respeto al hábito, hermana. Es dinamita. Este es un pueblo minero. No me gusta este lugar. Ni a nadie. Vienen en busca de oro, como nosotras. Yo estoy aquí porque tú me has arrastrado. Así que... Me has cortado a propósito. Embustero. Dices eso para irte sin pagar. Ha matado a ese hombre. ¿Has visto? Vivo o muerto, el afeitado cuesta un dólar. ¿Te alegras ahora de que tenga el revólver? Pobrecito, le han matado. ¿Ustedes son brujas? ¿Brujas? Es que nunca has visto una monja. No. Necesito dinero. ¿Para qué necesita dinero un mocoso como tú? Es para mi padre. ¿Y qué piensa hacer tu padre con dinero? ¿Gastárselo en whisky y en el juego y dejar a tu madre y a ti sin comer? Bueno. ¿Sí? No, esta vez no. Ven. ¡Elisabeth! ¿A dónde vas? ¡Elisabeth! Vaya, no había visto una monja desde que salí de San Luis. Y no verá muchas más con estos precios. Catherine, vende los tomates a un dólar. Oiga, ¿cuánto cuesta el kilo de harina? Cinco dólares. ¿Cambia la harina por oro en polvo? ¿Es que el oro en polvo es más barato? Yo no pongo los precios. Soy un empleado. ¿Y quién pone los precios? El señor Turner, el dueño de esto. Es el dueño de todo. El señor Turner será el dueño del pueblo. Pero, ¿de quién es tu alma? No olvides rezar tus oraciones. Claro, gracias. ¿Una buena obra? ¿Contenta, hermana? Sí, gracias, hermana. Bueno, no podremos quedarnos con el oro de los mineros. Se lo tienen que dar todo a ese tal Turner. Yo siempre he dicho que es más fácil robar a uno que a muchos. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a hablar con el señor Turner. ¿No sabemos dónde está? Oh, pronto le encontraremos. Vamos a hablar con el señor Turner. Estamos buscando al señor Turner. Soy yo, hermanas. ¿Quieren echar una partida? Soy la hermana Catherine. Y ella, la hermana Elizabeth. ¿Cómo está usted? Estamos pidiendo donativos para los pobres. Y como es usted quien los hace pobres, decidimos empezar por usted. Claro, hermana. Aunque al final volverá todo a mis manos. Como siempre. ¿Quieren acompañarme a mi banco? Hasta luego, muchachos. Tengo que pagar mi deuda con el señor para salvar mi alma. Señor Turner, salve el poco de alma que le queda. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Hice traer esa araña de Viena en Europa. Ellos son los que no tienen alma. Mi araña vale más que cien de esos hijos de puta. Hermanas, perdonen mi lenguaje. Ustedes primero, hermanas. Parece un banco muy grande para un pueblo tan pequeño. Ese es el sonido del dinero. Una gran beta. Ahí arriba sigue habiendo oro. Y lo habrá durante mucho tiempo. ¿Qué le parece, hermana? Ha matado a un hombre. Es usted un animal. Ustedes son un problema. Siempre están criticando. No están contentas con nada. Dicen que voy a ir al infierno a causa de mis pecados. Y estoy harto de oír eso desde que era niña. Eres muy guapa para ser monja. Esto se llama ordeñar la rata. Es un truco muy útil con los de su calaña. No aceptamos dinero sucio, señor Tarner. Si quieren, pueden volver. Es un placer ver a las hermanas de la caridad. ¿Vamos a irnos ya? No mientras ese cerdo tenga un centavo a su nombre. ¿Por qué le has devuelto el dinero? Conseguiremos mucho más. Tengo un plan. Pero ¿por qué le has abofeteado? Nos ha llamado hermanas de la caridad. ¿Qué más quieres? Tú no lo entiendes, Elizabeth. Llaman hermanas de la caridad a las mujeres de los salones. Nos ha llamado putas. ¿Por qué sabías tú eso? Es algo que aprendí hace mucho. Te lo contaré algún día. Ese tipo se considera demasiado listo. Cree que no pueden robarle. Por lo que parece, mata a los que no le gustan. La gente le teme. Nosotras no. Mira esto. Ese cerdo ha construido su banco justo al lado del salón. Y la caja no es más que una puerta de acero y tres paredes normales. Me he fijado en ello cuando quería babiarte. Será muy sencillo. Mañana es domingo. Y el salón estará cerrado. Solo tenemos que ir al salón, agujerear en la pared, entrar en la caja... y llevarnos lo que más ama a ese hijo de perra. Yo no quería que me mirara. No lo hice a propósito. Oh, por supuesto que no. Eres demasiado guapa. Mamá era como tú. Ya casi no me acuerdo de ella. Eras muy pequeña. Pero si quieres verla... Mírate en el espejo. A papá tampoco le recuerdo. Bueno, mira esto. Es mi maldición. ¿Tu cara o el revólver? ¿Las dos cosas son seductoras? ¿No crees? Vamos. ¿Necesitamos todo esto? Pesa demasiado. Puede que no, pero más vale estar seguras. Ya me estoy lamentando y yo no me siento nada segura. ¡Madre de Dios! Está abierto. Y es domingo. ¿Habías visto algo parecido? Haciendo negocio en el Día del Señor. Ser un malvado. ¡Catherine! ¡Catherine! ¿A dónde vas? ¿Qué hacéis aquí? Volved a casa con vuestras familias. ¡Ida a la iglesia a rezar para que Dios os perdone por echar a perder vuestras vidas! ¡Atajo de impío! ¡Catherine! ¡Ya basta, Catherine! ¡Suéltala! ¡Ah! ¿Qué viene esto? ¿Qué está haciendo usted aquí? No tiene derecho a abrir este local los domingos. ¡Este local es mío, hermana! ¡Cierra cuando yo digo! ¡Yo no digo eso nunca! ¡No! No permitiré que lo hagas, Turner. ¿Qué has dicho? Lo has oído muy bien. Sí. Sí. Es mejor que me esperes en la cama. Está bien. Mientras me despido de las hermanas. Sí. 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 Señoras, este es mi pueblo. No es el del señor, ni tampoco de sus hijastras. Es mío. Y lo que no es mío es porque no lo quiero. No vuelvan a venir por aquí nunca más o las mataré. Se lo juro. La casa invita a una copa Has ido muy lejos, Katherine Han podido matarnos por tu culpa Le habría metido una bala en la cabeza antes de permitir que te hiciera el menor daño El revólver creo que te ha vuelto loca Has entrado en el salón tratando a ese hombre con desprecio solo porque quieres lo que es suyo ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Lo mismo que las mujeres del salón? ¿O casarnos con un borracho y esperarle todas las noches como mamá? Aquí una mujer solo consigue dignidad cuando tiene la fuerza Y más te vale no olvidarlo Me voy de aquí Y si eso significa dejarte atrás, que así sea Puedes quedarte si quieres Entonces, ¿quién cuidaría de ti? Yo no necesito una niñera No has vivido sola en tu vida Claro, pero no has sido por culpa mía Hermanas Hermanas, siento interrumpirlas, quiero darles las gracias por la comida que le dieron No acepto caridad si no es por mis hijos A nadie le gusta vivir de la caridad Pero tiene que pensar usted en sus hijos Sí, solo quería que... Podría hacer una buena mujer como usted Cuando su marido está sentado en un salón Que ni siquiera cierra los domingos Eso es horrible Es una blasfemia ¿Qué podríamos hacer? Por nosotras le diremos lo que hay que hacer ¡Que Dios las bendiga! Solo quería ayudar a esa pobre mujer Eso ya lo sé Pero no intentes engañarme Nos vamos ¡Que Dios las bendiga! ¡Que Dios las bendiga! ¡Athrin! ¡Mira lo que le ha hecho! Vendrá a nuestra habitación Nadie volverá a hacerle daño Necesita un médico Pero aquí no hay ninguno Se pondrá bien Si descansa lo suficiente Y le cambiamos el vendaje dos veces al día ¿Tendremos que cuidarnosotras de ella? No tenemos otra alternativa, ¿no crees? Tengo que salir Necesitaremos más té y vendas ¿Quiere un poco de agua? No, gracias No, gracias Siento muchísimo haberles causado tantas molestias No, no sea tonta Tonta Ya lo fui al aceptar Vivir con Turner y trabajar para él cuando cerró mi escuela ¿Entonces es? Soy maestra de escuela Oh, Dios mío Oh, Dios mío Quería que lo supieran No quiero que piensen Que están ayudando a una chica de salón Nada habría sido diferente Catherine y yo Bueno En realidad somos hermanas Pero no siempre hemos sido hermanas En el Señor Cuando murió nuestra madre Me mandaron con las monjas Y Catherine Tuvo que irse sola Ella no podía ocuparse de mí La echaba de menos Siempre había cuidado de mí Y cuando Cumplí doce años Catherine Catherine Fue allí a buscarme Parecía Más dura De lo que era antes Y había cambiado Sé que Tuvo que hacer ciertas cosas Que no quería hacer Pero no habla de eso Siempre me está diciendo Que ya me lo contará No, no sé No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No hagas que me enfade. ¿Dónde está tu jefe? Eres un buen chico. Creía que las monjas tenían sentido común. ¿Una monja con revólver? ¿Dios sabe que tiene eso? ¿Acabarás trabajando para mí? ¡Váyase al infierno! Y más le vale recordar que hubo dos Marías en la vida de Jesús y que las amaba a las dos. Una fue su madre y la otra fue pecadora. Es un hijo de perra sin corazón, Turner. He conocido a demasiados como usted. Le he apuntado con el revólver dos veces y la próxima será hombre muerto. ¡Tony! ¡Tony! Quiero que busques a esas monjas. Mata a las dos. ¡Vuélales la cabeza! ¡Las quiero muertas! ¡No me has oído, imbácil! Voy a obligarle a cerrar el salón el domingo. No te molestes. Ya lo intentamos y fracasamos. Cuando vive en este bien nos marcharemos de aquí. Se ha erigido en el dios del pueblo. Y no está bien. ¿Y robar su banco, sí? Sí, la verdad es que debemos hacerlo. Pues no sé cómo. Además, no solo le robaremos su dinero, sino también su poder. Y eso no puede ser malo. ¿Piensas que darte ese poder para ti? ¿Quién es? Quieta. 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 Esto es de Vivian. Gracias, Tony. ¿Te apetece una taza de té? Sí, gracias, hermana. Solo me quedaré un momento. El domingo es el día del Señor. ¡Que cierra el salón los domingos! Su whisky está maldito. Turner os ha robado el alma. ¿Qué estáis haciendo? No os pago para que os quedéis ahí plantadas mirando. ¡Salvad a vuestras familias! ¡Que cierra el salón los domingos! Su whisky está maldito. ¡Tarner os está robando el alma! ¡Salvad a vuestras familias! ¡Salvad a vuestras familias! ¡Tarner os está robando el alma! ¡Os está robando el alma! Disculpe, señor Turner. ¿Qué le ha pasado en la cara? ¿Desde cuándo damos crédito? Muchos andan mal de dinero, señor Turner, y todo está muy caro. Pero pagarán. Son honrados. Pues más te vale que lo sean porque me quedaré con tu sueldo hasta que paguen. Pero lo necesito para mi familia. ¡La tienda no es tuya, sino mía! Si les das comida gratis es como si me robaras. Como vuelvas a fumar, me te arranco la piel a tiras. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! Y tú, ¿qué estás mirando? Nada. Eso tampoco es nada. Toca algo y clota. Algo más movido, maldita saña. Yo les di crédito a algunos vecinos y ahora se ha quedado con mi sueldo. Antes de que Turner llegase al pueblo. Sujete esto. Catherine. Déjame tu sombrero, Tony. Atención, por favor. El señor Dawson les ha dado crédito a muchos de ustedes. Y ahora Turner se ha cobrado su dinero del sueldo del señor Dawson. Haremos una colecta para el señor Dawson. Den lo que puedan. Ahora pueden devolverle el favor con unas monedas. Gracias, hermana Elizabeth. No saben cómo les agradezco. Señor Dawson, no tienen por qué agradecérnoslo. Es nuestro deber como esclavas del señor. Que Dios las bendiga. Ahora sea bueno y llévele ese dinero a su mujer. Gracias a todos. ¿Qué es lo que quiere? Puede que lo mismo que usted, señor Turner. ¿Ah, sí? ¿Eso qué puede ser? Deshacerme de una vez para siempre de esas dos monjas entrometidas. ¿Conoce a esas dos monjas? Oh, por supuesto, señor. Las conozco bien. Vivian, ¿qué está haciendo levantada? Llevo días en la cama. Quiero saber cómo va la campaña. Todos hacen caso menos el único que importa. Estoy empezando a cansarme de ser monja. Lo que quieres es flirtear. Oye, deja en paz a Tony. Le pones muy nervioso. Un cuadro enternecedor. Dios ha escuchado sus plegarias, hermanas. El salón cerrará desde la medianoche del sábado a la medianoche del domingo. No quiero volver a verlas delante de mi edificio. Dios nos va a fulminar por hacer esto. Lo haría si no fuéramos a robarle al diablo en persona. Dejaremos a algunos en una situación terrible. Hemos sido ladronas antes que monjas. Vamos a hacerles un gran favor. ¿Un gran favor? ¿Por qué? Tendrán más motivos para irse de este maldito pueblo. Esperemos que sirva la llave de Tony. Muy bien. Entraremos por aquí. ¿Y qué hay de Vivian? ¿La dejaremos aquí sola? No estará sola. Tony está enamorado de ella. ¿Tú lo crees? El señor me bendijo con unos buenos ojos. Pero lo único que interesa ahora es el trabajo. Y que hacerlo enseguida. Seguro que yo le gustaría más que Vivian si me viera sin este hábito. Seguro que sí. Y seguro que te encantaría que te viera. Ahora un par de golpes y todo el dinero será nuestro. Perdón, señoras. Este establecimiento no abre sus puertas el día del señor. Es curioso. Estas dos ladrones se parecen mucho a un par de monjas. Sí. Y además las aprecio muchísimo. Creo que estas podrían ser esas monjas, señor Maddickon. Este revólver me resulta familiar. Y a mí también. Bueno. Nos han descubierto. Dejen que nos vayamos y no habrá problemas. Es una ganga, señor Maddickon. Me gusta hacer negocios con usted, señor Turner. Adiós, hermanas. No tengo estómago para lo que viene ahora. Le dejaremos con su dinero y jamás volveremos. No sé qué más quiere. No. El dinero no es lo más importante. Tú sabes lo que digo. Porque eres como yo. No. Tú quieres el poder. Pero eres irlandesa y eres mujer. Y por eso no eres absolutamente nada en este mundo. ¿No es verdad? Bueno. Si usted lo dice. Yo lo digo. Así funciona el hosto en todo lo que yo digo, Slay. Sé muy bien cómo eres. Reconozco a los que son como yo. Pero nosotros no compartimos. No mate a mi hermana. Lo más apropiado es utilizar esto para liquidaros. Es una maravilla. El inglés quería llevárselo, pero le he dado mucho dinero. Yo soy el único que tiene todo lo que quiere. Rezad algo por mí. Así estaremos en paz. ¡Dios mío! Ironías del destino. ¿Alguien tiene idea de lo que ha pasado con las hermanas? Ascensión. A veces una persona es tan buena que Dios no espera que muera. Se la lleva al cielo para que esté con él. Se llama Ascensión. Eso es precioso. ¡Qué maravilla! No había visto tanto dinero en mi vida. Pues es la última vez que ves tu maldito dinero. Cerdo inglés. Salimos de los Tons sin nada, así que esto compensará las pérdidas. Toma, aquí tienes tu revólver. Con él pienso como si fuera un hombre. ¡Os encontraré! ¡Pagaréis por esta humillación! ¡Pienso mover hasta la última piedra de América! ¡Os colgaré por lo que habéis hecho! ¿Volveremos a robar a la gente o a los bancos? No. Vamos a retirarnos de todo eso. Este dinero servirá para algo bueno. Estoy segura. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué haremos? No sé. Algo de lo que entendamos un poco. ¿Abliremos un orfanato? ¿O un hogar para mujeres abandonadas? A veces el precio del poder y la riqueza es el alma inmortal. Pero para Cácerin y Elizabeth era un precio demasiado alto. Fue una lección de economía metafísica que les dio el revólver maldito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!